María XIV, 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 Más que la emoción, no idolatría Es un canto de un universo, tu alegría Más de la partida de la, melodía eterna, tú fuiste el tema de la elegiría Buscando su pretenda, viva la estrella, más pobre y bella, madre del vecina Más de la partida de la, melodía eterna, tú fuiste el tema de la elegiría El vecino que ya quisiste, más de los más, de los más, de los menos, de los más Cenús un enero, con una divina pastora y borosa María el Toro ese cuento externo En el hijo que le hisse, madre hermosa Cenús un enero, con una divina pastora y borosa Ella cantó once, catorce manía, más que la emoción y doble al día. Canto en tu herida, macho en la tierra, melodía eterna, tú fuiste en el padre la elegida. Tus cielos y estrellas, tu alma es bella, más pobre y bella, madre del Mesías. María catorce, pasado de la vida, de vivas y de flores y de camadas. Tu único gente, que sigue corriente, vibra de fe y amor, todo el estado de la vida. Y a tu herida, macho en la tierra, de vivas y de flores y de camadas. Y yo de que creen, que sigue corriente, vibra de fe y de amor, todo el estado de la vida. Y a catorce, catorce manía, más que la emoción y doble al día. Y a tu herida, macho en la tierra, de vivas y de flores y de camadas. Y a tu herida, macho en la tierra, de vivas y de flores y de camadas. Y a tu herida, macho en la tierra, macho en la tierra, de vivas y de flores y de camadas. Y recupada, veniza de un pueblo raro, Venezuela, ¡viva la dulce pastor! ¡Viva la dulce pastor, veniza de un pueblo raro, Venezuela, ¡viva la dulce pastor, veniza de un pueblo raro, Venezuela, por nuestra familia! ¡Viva la dulce pastor, veniza de un pueblo raro, Venezuela, ¡viva la dulce pastor, veniza de un pueblo raro, Venezuela, por nuestra familia!